hola bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy les traigo este look que es una nueva técnica de maquillaje es brasileña hasta donde sé y se llama se los voy a poner en la voz del google traductor porque yo no lo sé pronunciar y esfumados en marcas que básicamente es como un smoky sin marcas así más o menos se traduce vamos a empezar poniendo una ligera capa de cory airspone que es un polvo traslúcido en la parte de abajo de nuestros ojos porque yo ya tengo todo mi maquillaje aplicamos primer este es de ardell in her prime en los párpados después con la paleta de jaclyn hill de morphe tomamos este color y vamos a sellar todo el párpado y nos va a servir como color de base básicamente entre sellar y mi transición después vamos a tomar este colorcito un poquito más oscuro y fíjense aquí muy bien estamos compactando el producto primero lo estoy colocando justo donde lo quiero en el área de mi ojo donde lo quiero y después lo difumino todo va a ser con movimientos súper suaves construyendo poco a poco el producto vean de dónde tomó la brocha es desde bien atrás porque es algo súper suave no queremos que haya líneas muy gruesas después con una brocha un poquito más pequeña voy a tomar este café y voy a hacer lo mismo compacto primero el producto lo estoy poniendo con un lateral de la brochita si se dan cuenta una vez que lo tenga justo en la zona donde yo lo quiero difumino y vean nuevamente son movimientos súper suaves el tema aquí es que el smokey sea hacia afuera y no hacia arriba como normalmente lo hacemos vamos a empezar de muy tranquilo en la parte interna de nuestro párpado y la intensidad va a estar en la parte externa de nuestro párpado difuminamos los dos colores que se junten que sean amiguitos esto es lo que queremos hacer un smokey un ahumado después con el negro y una brocha más pequeñita y más precisa lo vamos a ir aplicando también la misma técnica compactamos el producto y una vez teniendo la intensidad que queramos lo difuminamos el único tema o lo único que a mí no me gustó es que es un look muy chismoso si te equivocas un poquito si haces ligeramente diferente la forma de un ojo a otro se nota mucho ahora yo tengo los ojos de diferente forma mi ojo izquierdo está un poquito más rasgado que el derecho entonces se acentuó mucho a lo mejor es algo que no se ve mucho pero sin embargo yo me di cuenta y es como que me gusta mucho cómo se ve este look quiero que funcione regresamos al tono más clarito para aplicarlo en la parte interna de nuestros ojos e iluminar un poquito más esta parte eliminamos el polvo remanente y por la parte de abajo de las pestañas vamos a poner primero el color el que fue nuestro primer color compactadito por toda la línea de nuestras pestañas después el café por toda la línea de pestañas también y por último vamos a aplicar el negro lo más pegadito a nuestras pestañas para hacer también un efecto smoky o ahumado ahora de pestañas yo voy a aplicar femme couture 002 las voy a aplicar fuera de cámara y vean hemos regresado para labios aplique diamond beauty metallic beige que es como un nude con glitter ya seco parece que es gloss pero realmente es un labial indeleble está muy muy bonito este este labial y este es el look de hoy les comento nuevamente es una nueva técnica yo solo lo he visto en makeup artist brasileñas espero que les haya gustado a mí me encantó es algo que voy a seguir haciendo y espero encontrar la simetría en mis ojos para que termine por encantarme si les gustó este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como elis guajardo en mi way y elis guajardo moi en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye un saludo